Cien de cien, cien de cien Yogulsito a la basura Cállate Olivier A ver como el chocolate Pilar Pero loco Eran como seis locos Yo no estoy escuchando el juego, nada más cuando te lo digo no puedo decir estas palabras Yo, nada más voy a matar a la cena Ok Ok Os hacharo Está caro Ya, 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 aquí, aquí tendrás ¿Por qué te vas? Mamá huevazo, coño, me llamaron ¿Qué neuronas tenés? Coño, que que neuronas ni que neuronas, coño Hueputas Esto no aguanta, bro No, 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 tiene una U Mierda, ¿quién quiere algo? Mucha pasta Dame una acá, dame una acá ¡Bien diado! Un acá, un acá, un acá Mierda, mierda Ahí sí tengo una Gronabelli, hueputa ¡Dame una acá, dame una acá! Me parecía que estaba dejando Si me pegas te mato, si me pegas te mato No te escuchando No te escuchas, no? No te escuchas, no? Más parte, hueputa Yo, yo ves que va a estar partida de primero fuera el corner Vamo a ver, vamo a ver Por primera vez en qué? ¿Qué? Es que empezaste el juego en verdad Tú nunca estás de primero, así que no hables mierda En verdad, sí, en verdad, en verdad, sí ¿Sabes lo único que tú has traído primero? En mis putos ojos, pa' cuchillarte Pa' carrapar una gran mierda ¡El diablo, que cosquilleo en mi oreja! ¡Cosquilleo, cosquilleo, cosquilleo! Te mato Esa gente, tú me paga, animal ¡Tu maldita madre, lo del taladro! ¡Ya! ¡Ya! Te daña para el trago, señor Pero cuando estas marquillan, la cosquilla no entienden, la cosquilla Pero ya, ya Planta, 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 cárcelo, planta ¡Ay no! ¡Ay no, me toque los huevos! ¡Ja, ja, ja, ja! Deja, 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 dejo el desay ¿Qué dices? Sí, que me cuesta, policía ¡Sí, que me cuesta, policía! ¡Qué chupo, qué chupo! ¡Chuparla! ¡Qué p*** grande ese televisor, bro! Yo sé, y más guiño ed urlle uuuh 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 uuh uuuh 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 Ahhh Tú 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 Como Superman Tú se le traes... Te le traes encima de pila legal Con o sin capa? Sin capa Por eso bailo Charlie perrea Charlie perrea No, Defusing, Defusing! Ese no era Oliver sigue jodiendo con el maldito nozco Oliver, tú sí eres malo, ¿no? No, tu hubieras visto lo que paso, loco. Sigue rodiendo. Ellos la defusiaron, ellos la defusiaron. Ellos ganaron. Ellos defusiaron. Oliviel, Oliviel, rapa tu madre. Estaba frente tuyo. Oliviel, con tu cabeza esa vaina. Oliviel, la vasatelo por aquí. Es que no te lo he jugado a ella. Tienes que comprar lo que yo te diga. ¿Cómo? Lo que yo te diga me lo compra. Si, esta bien. ¿La que era ahora? Si. No, no. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Me voy a tirar por la ventana, tío. Me voy a tirar por la ventana, tío. Tío de vaino. Bup. Si, si. Ay, madre. Right, right, right. Mi madre coge la aca. Coño, que tiene más malo. Tío de vaino. Que apunte para allá, mi. Que algo insuido. Me jodan. Es algo muy chillazo, hodan. No, no me voy. No, que no se te pegue. Ah, sigue inventando. Malmo ella, pero esta loco, eh. jajaja I'm the highest in the room oi I'm the highest in the home 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 good job se de que me llame por line que ese es edgar crashback que fue ti te veias dime da saco tiro loco No, pero eso es una nueva a5 en sí, de verdad ¡Cúbrame! ¡Cúbrame! ¡Me subo vuelvan! ¡Estoy uno de mil, loco! juego de cobertura, juego de cobertura ¡Vamos a la mappa! ¡Let's make it happen! ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Cómo te hablo ahora? ¿Viste que descansa? Eso es él ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Una! Es sube ¡Es que eres el santo! ¡Vamos! ¡Multima! ¿Puedo obtener el arma? ¿Puedo? 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Francisco Cuando tú salgas ve por la sombra porque si tú vas por el sol te va a derretir ¡Bombomb! La Comunidad y la colaboración ¿Puedo? Oliver, ¿tú vas a buscar el GPU tuyo hoy? En parte, sí ¿Y por qué en parte? Porque tal vez Porque tal vez ¿Qué tipo de respuesta es esa en tu mente de cacaíto? No, no, no ¿Por qué tal vez? Me buscalo tú, mancon Y ya estamos jugando Dile que Diego está hablando mierda de mi Dile que es un pajarazo Y aquí está Diego también Diego está hablando saco de mierda de ti Ajá Mira que ya está Ahora lo voy a llamar yo Lo voy a llamar yo después Ya vale Lo llamo yo después Lo llamo yo Avisale Eso también Yo estoy llamando ¿Quién me estás llamando? Y que no cuel el ID Ya estoy aquí Cógele, ponlo en el tabu ¿Ponato? 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 Si, bueno ¡Aló! ¿Ponato? Oh, me encerro loco, si me están jodiendo loco, la que se va el ma ¡Oye! ¡Coño, coño! ¡Loco! ¿Como una sobaíta? ¿Dios? ¡No sé! ¡Rota! ¡Coño, ahora sí! ¡Coño! ¡Coño! ¡Maldita vaina, coño! Eh, ese camión es mío, espérate, güey, güey ¡Eso es mío! ¡Oliviel, oliviel! ¡Oliviel, oliviel! ¡Oliviel! ¡Dájale el rabo, güey! ¡Tú estás chocando! ¡Loco! ¡Esta moto te veo, por favor, coño! ¡Hala, guapato! ¡Hala, puta! ¡Hala, guapato! No, no le... Tú no le puedes... ¡Ahí se va a ver la... ¡Ratis! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Te he caído! Sin vida... Yo lo quiero, yo lo veo obligado Ay, mi madre es que no nos vamos a ver, digo... ¿Qué pasó? No... No... Pero... A mí me tenían secuestrado, era... No... No... Pocito... ¡Cállate tú, niño y diablo! ¡Cállate! ¡Porque te lo andes con él! ¡Cállate! 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 ¡No lambas tanto! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Sabuña! ¡Uy! ¡Sabuña! Pero... Así... Así... Por... 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 Por el freco... Por el freco... Siga así... La macra palomo Wey... Por... Por... Por el freco... Por el freco... Yo creo que está pas... ¡Ey! Le estás poniendo a un policía... Wey, que no me puedes posar, papi... Porque no... Con una pistola, tú me ves posar... Pero tú tienes macra, mi amor, aquí... Por eso mismo, yo te estoy apuntando a ti que me voy a llevar los tigres que tú traíste, porque... Tú eres loco, es que yo no te estoy diciendo nada, yo te estoy diciendo que levante la mano, porque tú te llevaste la gente mía de ahí, yo estaba ahí. Él no dijo nada, él no dijo nada. Hernández el que estaba aquí, Hernández el que estaba aquí. Es el patrón. No, no escuché nada. Yo no escuché nada, yo no escuché nada. ¿Cómo tú apuntas a un agente? ¿Cómo tú metes preso a un agente con una pistola apuntando? Porque tú eres un palomo, porque tú eres un palomo. Te voy a romper a todos y yo soy un palomo. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién te ha posado? Y mírame a mí, mira, mira, pim pam, pim pam, pim pam. Quédate la de la, quédate, quédate. Por eso es que te la ponen a cada... Impresioname. Ah, bueno. Eso que te paran dando lo tuyo, yo te voy a dar una roba que te va a desaparecer. La roba que me va a robar, dos panes. Yo te voy a quitar, yo te voy a quitar a ti la frecuencia. A lo que tú quieras. Quítamela, sí, venga. Tienes que aprender a saber con quién están hablando. Quítame hablar, lo que te va a procurar. Ponte claro. Está bien. Oye, una pregunta, loco. Oye, yo me quiero grabar uno de estos autores. Voy a limpiarme mi micrófono, perdón. Uno, dos, uno, dos, probando. Ay, ay, ay. Pero vete, si tú te vas a acabar. Cállate, hijueputa. Ella no te está esperando, hijueputa. Cállate. Vete. Amá. All I wanna do is take you down.